Estoy orgulloso de ser la avanzadilla de la Bienal de Diseño, ya que nos adelantamos dos semanas a su celebración oficial aquí en la Casa de América para lanzar esta estupenda exposición de dos grandes diseñadores, dos referencias ineludibles en el diseño iberoamericano, latinoamericano y español. Con Javier Beltrán y con Pepe Cruz Novillo, a quienes saludo muy afectuosamente y les agradezco infinitamente que estén aquí con nosotros. Como también querría agradecer y saludar a Manuel Estrada el esfuerzo que se ha tomado por traernos aquí esta obra y por haber conseguido que la Casa de América esté donde tiene que estar, que estén las celebraciones iberoamericanas y en una Bienal tan importante como es la que se va a inaugurar dentro de un par de semanas. También querría, por supuesto, agradecer y felicitar la labor que han hecho los comisarios, a Sonia y a Gabriel, que creo que luego vas a decir unas palabras y te obligan, así que te obligaremos a que hables. Yo no sé ustedes, pero yo cuando he entrado aquí me sentía mentalmente ordenado. Yo creo que eso de las cuadrículas es una gran cosa para conceptualizar la vida y llegar a este punto en que uno ya tiene todo perfectamente claro. Creo que es una exposición, no sé si muy bonita, pero sí muy interesante, muy ocurrente, muy artística y demuestra, como decía un texto del principio, que el arte no es azar y que el diseño no es azar, sino que es concepto, es reflexión y es cómo combinar las ideas, por supuesto, con la inspiración artística. Yo solamente quería agradecerles otra vez más, darle la enhorabuena por esta larguísima y fecunda carrera, por esta actitud de maestría que han tenido siempre con los jóvenes diseñadores y, por supuesto, a la central de diseño, a la escuela de diseño, a DIMAT, el empeño que se han tomado por hacer una realidad de esta final de diseño que se está configurando ya, que ya lo es, una referencia ineludible mundialmente en el ámbito del diseño. Así que le paso la palabra ahora al gran protagonista y al aventurero de esta historia que estamos viviendo hoy, que es el señor Estrada. Adelante, Manuel, cuando quieras. Gracias. Bueno, yo no soy el protagonista, los protagonistas son estos dos señores que tenemos y amigos aquí sentados, pero, sin embargo, sí que me parece muy bonito y significativo que la Bienal Iberoamericana de Diseño, su quinta edición, se inaugure en la Casa de América. En las cuatro ediciones anteriores prácticamente esto no había pasado y es verdad que yo me puse, pero no hizo falta que me pusiera muy insistente porque Santiago Miralles, la verdad es que cuando le contamos un poco el proyecto, pues al final nos dio un montón de facilidades y bueno, yo creo que el trabajo que han hecho Gabriel Martínez y Sonia Díaz es un trabajo que los que estamos en el diseño entendemos, es un trabajo que va de curators, no de curators, de trabajar y colocar físicamente cada una de las obras. Pero, además, esta es una gran exposición. Como me decía Pepe Cruz Nevillo la otra noche en su estudio, dice, ¿cómo que vamos a hacer una pequeña exposición? No puede ser, si participamos nosotros no puede ser una pequeña exposición. Y yo creo que tiene razón, es decir, la gente que estamos aquí, los diseñadores que estamos aquí, sabemos que esta es una gran exposición. O sea, puede ser que las salas pudieran ser más grandes, pero es una exposición que concentra una enorme cantidad de talento porque los logos, además, no son expresiones hechas sin pensar, sino que resumen el conocimiento y la capacidad más difícil y más meritoria que tienen los diseñadores gráficos, que es sintetizar cosas complejas en expresiones pequeñas, donde podemos usar el color, pero cuando están bien hechos no hacen ni falta. La síntesis se ve igual o mejor. Y tanto Félix Beltrán, maestro, amigo, que como decía su madre de él, es un suizo nacido en el Caribe, es decir, es un hombre que parece que ha ejercido su profesión en Zurich, pero no, la ejercido en La Habana, en Nueva York y luego en México, donde vive ahora. Y Pepe Cruz Novillo es también un helvético de Cuenca, de Castilla-La Mancha, es decir, es un hombre con una capacidad sintética que yo personalmente, que he aprendido de forma autodidacta el diseño, he aprendido de él en la distancia mucho, no porque él me lo haya enseñado, sino porque para un ojo que sepa fijarse en el trabajo de Pepe hay lecciones y lecciones y lecciones concentradas. Y entonces la idea de estas posiciones de Gabriel Martínez y de Sonia Díez, los comisarios, ellos fueron los que se les ocurrió, no en esta edición, sino en una anterior, se les ocurrió la idea de montar juntas el trabajo de Pepe Cruz Novillo y de Félix Beltrán como una expresión de la Bienal, es decir, un diseñador de los mejores o el mejor, tal vez, no sabemos muy bien, porque eso es difícil, de América Latina y al mismo tiempo uno de los mejores o el mejor, que yo tampoco sé, pero desde luego está entre los dos mejores, o entre el mejor y el, no sé, o sea, dos diseñadores que son difícilmente paragonables y que además la profesión, digamos, celebra de manera unánime a los dos, o sea, así que por eso, permitirme que me haya alargado un poco y acabó, porque lo importante, aparte de que ellos ahora, no sé si quieren decir, y yo creo que hay que obligarle a Gabriel Martínez, curator, que diga algo, porque en realidad el mérito de esta exposición es suyo, yo solo lo hice posible con Santiago Miralles y a nuestros dos artistas, que además hablan bien los dos, o sea, que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido y yo no quiero hablar mucho porque me enrollo además mucho, pero nuestro trabajo, tanto el de Sonia como el mío realmente, como curadores, es que la gente no nos vea a nosotros, sino vea, somos unos intermediarios, como somos los diseñadores en general, ¿no?, que vea el trabajo de los diseñadores, en este caso que son Pepe y Félix, que es muy bueno, es verdad que nosotros nos hemos esforzado en que se vea solo lo bueno, no lo malo, que no hay mucho, pero bueno, algo puede que siempre haya, y estamos muy contentos porque es una experiencia realmente, como el título de la exposición, super, ¿no?, estos son supersignos, es una super exposición, pequeña, grande, da igual, es super, ellos son super y nosotros hemos tenido la suerte de colaborar en esta superproducción, muy básica, muy sencilla, muy pobre, como los buenos logos, muy pobres, pero que producen mucho, ¿no?, porque esa palabra últimamente está como muy devaluada, lo del pobre, no, yo creo que no lo entendemos a veces, la usamos negativamente y no lo es así, es lo esencial. En cualquier caso, nuestro trabajo es que disfrutéis analizando esto, esta información que hemos tenido la suerte en el caso de Félix, de casi, no quiero que sea un insulto, pero de hacer una arqueología, o sea, conseguir unos 130 logos de Félix era como una labor, porque sabemos que están, de hecho hay muchos más, pero no sabemos dónde están y dónde encontrarlos. Hemos encontrado estos 130, de Pepe tal vez era más fácil, le teníamos aquí más cerca, y creo que es una experiencia, en cierto sentido, irrepetible, porque además este lugar, la Casa de América, da mucha lógica a este proyecto, ¿no?, podría haber estado en la central, en otros lugares, pero el que sea este punto de encuentro, para nosotros también ha sido, pues, algo fantástico. Así que, bueno, esperamos que disfrutéis y que hay una parte, bueno, como veis hay dos salas, hemos intentado que en la primera sala, de la cual hay aquí algunos alumnos, colaboraran con nosotros, aunque por tiempo no hemos podido mucho, pero esperamos que esto vaya a seguir, porque nos gustaría que fuera algo itinerante, pensando sobre el trabajo de ellos dos, dentro de, bueno, somos profesores en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, y para nosotros entendemos que esto es pedagogía, y nosotros como diseñadores lo que más nos gusta es la pedagogía, contar cosas que nos las cuenten, y nosotros si podemos volverlas a contar a los demás, o proponérselas. Bueno, eso es todo, gracias por venir y esperamos que os guste. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Casa de América por esta magnífica hospitalidad que nos ha brindado. Muchísimas gracias a mi amigo, colega y entrañable Manuel Estrada, fundamentalmente colega, por cómo se ha tomado con este interés y ha hecho posible este pequeño milagro que parece tan simple, pero que está lleno de energía, de subjetividad, de nuestra relación tan magnífica después de tanto tiempo. Muchas gracias a Félix por estar aquí también, que nos parecía que era imposible su presencia, pero que es una maravilla. Y es muy poco más, puedo decir, que es una experiencia que a mí hasta hace pocas horas me parecía imposible. Había llegado a pensar que era la palabra del cuadro, era una exposición imposible. Y el hecho de que haya sido posible es milagroso, es casi peor todavía y más difícil que imposible. Y la mejor prueba es que yo he cumplido hace muy pocas semanas 80 años. La mayoría de los trabajos que están aquí datan de hace como máximo 53, 54 años. Y ha tenido que pasar tantos años para que esta sea la primera vez en mi vida que estoy hablando en una exposición en la cual hay trabajos míos de como el 50% de los aquí expuestos. Y por eso me parecía que no era posible. Me había despedido ya de este acontecimiento que para mí va a ser trascendental. Y que amenazo que en un plazo lo más rápido voy a repetirlo con más marcas todavía. Buscaré cómplices para que afronten esta... porque me ha gustado muchísimo. Y que me ha servido para probar con el paso del tiempo tantos deterioros, tantas pérdidas. Y sin embargo me he encontrado con un regalo impensable que es al mejor compañero de trabajo que puedo soñar que es mi hijo Pepe Cruz, que es parte básica de que esta exposición haya sido posible. Y por este milagro tan peculiar y por todos vosotros, pues os aplaudo y un abrazo muy fuerte. Gracias. Yo me voy a sentar mejor para... Si emociono me voy a desmayar. No, pero un poquito más de... A ver. Bueno, pudiéramos, primeramente, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a las autoridades de la Casa de América. Muchas gracias a quien no hace falta presentar, Manuel Estrada. Muchas gracias a Sonia y Gabriel. Históricamente la mujer tiene prioridad, por lo tanto tendría que decir Sonia y Gabriel, como lo acabo de decir. Esto realmente es un alto honor para nosotros. Pero también el que la marca, que tiene una presencia inevitable, que la portamos como no portamos otros medios. No portamos un cartel. El cartel no es un medio manual. En cambio, la marca la portamos en nuestro propio cuerpo, en nuestro celular móvil que me acabo de comprar después de años de resistencia. Tan último modelo que no sé andar con él. No sé ni hacer llamadas de larga distancia. Y la marca es uno de los retos, después de estar tanto tiempo, más que el cartel, de los retos en la práctica del diseño gráfico. Por ejemplo, la originalidad, el que fuera al menos un porcentaje elevado, único, un cartel, en la marca debía de ser en su sentido más total. Porque la marca no debe coincidir con otra marca. Las diferencias a veces son pocas, pero tiene que haber la presencia de diferencias. ¿Por qué? Porque la marca es precisamente para diferenciar Sonic de las otras marcas, o Apple de Hewlett Packard y de las otras, en definitiva. Y esto hace que sea un reto realmente fuerte. Voy a intercalar de manera sin extenderme. En mi etapa de Cuba, tuve la oportunidad de hacer bastantes marcas, porque todas las establecidas fueron eliminadas y se crearon sustituciones. Pero también yo hacía marcas, las proponía para que sustituyeran otras que se habían conservado y que eran deficientes. Y una de ellas fue para un boletín de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, que yo era profesor. Fui profesor también en la Escuela de Periodismo y en la Escuela de Arquitectura, que se supone que son áreas no del dominio de uno. Y una de las secciones de noticias era un cuadrado cortado diagonalmente para convertirlo en una letra N. Bien, y se aplicó, la publicación apareció y quedó como un testimonio de cuándo fue insertada esa marca, el año en el que fue insertada. Y en una ocasión me llaman al Comité Central del Partido Comunista de Cuba porque me dicen que había un problema con una de mis marcas que coincidía con una que tenía la NBC, la National Broadcasting Company de Nueva York. Entonces, no digo todo lo que me pasó, pero tuve que ir varias veces al baño y realmente llegué muy nervioso porque si hubiese sido una coincidencia y se hubiera tomado como un pretexto para remeter contra Cuba, esto era en la década de los 70, mediados de los 70. Y cuando llegué allí, el funcionario, el alto funcionario del Comité Central, me mostró una revista parecida en Caracas con un artículo titulado ¿Quién se fumó a quién? Que supongo que fumarse en Venezuela quiere decir robarle algo, quedarse con lo de otro. Y realmente allí aparecía mi marca, el año, la marca de una marca parecida también que fue utilizada por la televisora de Nebraska, que era una letra N porque era Nebraska, y la otra de la NBC que costó una enorme cantidad de, creo que millón y medio de dólares la instrumentación, aparte de lo que debe haber costado la marca. Y después de ese mal rato, ahora tengo más cuidado al hacer marcas que no se parezcan, aunque tenga que, en este sentido, alejarme de cuestiones que debían tener las marcas, porque en definitiva coinciden entre sí por los contenidos. Así que, a los alumnos, muchas, ¿son alumnos o profesores? Porque el problema ahora de los profesores que no fueron alumnos, entonces, eso es así. Pero bueno, espero que no me saquen aquí empujones dentro de poco. Me escudo en el problema de columna que tengo. De nuevo a todos, muchas gracias por la presencia, en nombre de mi queridísimo José Cruz Novillo, que como se dijo aquí, es uno de los pilares indiscutibles. Hay cuestiones que se discuten y otras se discuten a medias, y otras no se discuten, como en tu caso, la contribución que él tiene. Él escribía a veces, en la década de los 70 también, y me contestaban que estaba en una moto conquistando, no clientes, sino admiradoras, allí por el Paseo de la Castellana. Así es, así es, donde yo trabajé. Bueno, bienvenidos y esperamos que esto sea una experiencia de interés. El arte moderno, las marcas no hubieran aparecido si no hubiera habido todas estas tendencias del arte moderno, en lo que le llaman abstracto, y que no lo es, pero más bien formas muy simples, y que tuviera un punto culminante. Yo lo llamo el cuadro más representativo de lo moderno, del siglo pasado, el cuadro de Casimir Malevich, blanco sobre blanco, porque es una abstracción bastante severa. Y muchas marcas son a extraerse de la complejidad de los contenidos de los clientes que tienen detrás. De nuevo, muchas gracias, invitados a ver la exposición. Gracias. 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 Gracias.